Descubre un tema en doce minutos. Descubre el poder de la mente. Un podcast para vos con Gerardo Ramos. Iniciamos. Hola que tal amigos es un gusto poderme dirigir hacia todos ustedes. Hoy traemos un tema de mucha importancia porque si deseas tener tu propio negocio esto puede ser una buena opción. Con pocos recursos y con paciencia puedes construir una red amplia de distribuidores, tener buenos ingresos y trabajar cada vez menos. Lo que pasa es que hay muchos embaucadores que dicen que el mercadeo en red te hace rico de un día para el otro. Pero hoy te vamos a mostrar toda la información del marketing digital. Y si te estás preguntando por qué debes hacer este negocio, debo informarte que este es un modelo de negocios ideal para las personas que quieren dejar un trabajo que no les gusta y en lo que no tienen la posibilidad de ganar más. En otras palabras, es más rápido aumentar los ingresos a través del mercadeo en red que por planes de carrera profesional. ¿Te parece interesante? Entonces, acompáñame en este podcast. Para entender qué es el network marketing, para quién es ideal y cómo empezar a hacerlo, antes es necesario que entiendas exactamente qué es la mercadotecnia en red. Resumidamente, es un modelo de ventas directas para el cliente final sin la intermediación de tiendas o de mercados. Vendes el producto directo de fábrica y recibes una gran comisión. El marketing multinivel es un trabajo que trae muchos beneficios como tener el control sobre el propio horario de trabajo, aumentar progresivamente tus ingresos, pues las ganancias son proporcionales a las ventas. No hay jefe ni ambientes de trabajos estresantes. Generas ingresos pasivos en el reclutamiento de personas, más tiempo con tu familia y, sobre todo, mejor calidad de vida. Si deseas tener tu propio negocio, esto puede ser una gran opción. Con pocos recursos y con paciencia, lo podrás lograr. Para entender mejor, mira la diferencia entre el network marketing y el marketing tradicional. Si hablamos del marketing tradicional, podemos decir que este es un modelo. El fabricante le vende el producto a una distribuidora. Esta a su vez se lo vende a una tienda que finalmente se lo vende al consumidor final. Este modelo de ventas genera costos de publicidad, empleados, logística, equipamientos e infraestructura, alquiler de espacio y muchos otros. En cambio, el network marketing, el fabricante le vende directamente a un distribuidor y es quien hace la venta del producto para el consumidor final. Además de dejar más barato el producto, este modelo permite ampliar la red de negocios y distribuir los costos de las ventas. Ahora te quiero compartir cuáles son las ventajas del multinivel. El marketing multinivel es un trabajo que trae muchos beneficios, como tener control de nuestro propio horario, que es lo que te comentaba yo anteriormente. Si tu decisión es formar parte del network marketing, debes saber que es una modalidad excelente para quien desea comenzar el propio negocio, pero ¿cualquier persona puede hacerlo? La respuesta es no, pues no todas las personas tienen el perfil para estar en esta modalidad, o aún no están preparadas para ese momento, pues nutren expectativas idealizables. A continuación te compartiré una lista de las características más importantes de las personas que tienen perfil para network marketing, personas insatisfechas con el trabajo y quieren nuevas expectativas en su carrera. Tienen tiempo para dedicarle a los productos y a la construcción de la red de clientes y distribuidores independientes. Se identifican con los productos que tendrán que vender. Quieren una vida con más libertad y poder manejar sus propios horarios. Quieren promover el bienestar, tanto el propio como el de las personas de su entorno. Para finalizar, es muy importante que el network marketing no es recomendado para personas desempleadas. La construcción de una red de activos demora entre 3 a 5 años, por lo tanto, lo ideal es tener un empleo formal cuando comiences a trabajar en este modelo y que vayas aumentando tu red poco a poco. Debo informarte que a través del network marketing muchas personas han encontrado su libertad financiera y por supuesto también su libertad de tiempo. A través de este modelo de negocios muchos han logrado ser líderes porque se comprometen en poder llevar a cabo un negocio propio. De esta manera los están obligando a poder enfrentar todos los retos de una buena manera. El network marketing en la actualidad para muchos se está convirtiendo en el negocio del siglo 21. Así que yo te quiero invitar en este momento, amigo que me estás escuchando a través de este podcast con Gerardo Ramos, que investigues un poco sobre lo que es el network marketing y puedas identificar cuáles son las empresas que han abierto mercado en Latinoamérica para que busques una nueva opción de generar ingresos económicos. Actualmente te puedo mencionar algunas como Amway, Porex, EnviarLive, entre otras compañías que le están permitiendo a muchas personas poder salir adelante con este modelo de negocios que ha ingresado a Latinoamérica desde hace mucho tiempo. Hay quienes aseguran que a través de este modelo de negocios tu vida puede cambiar por completo a quienes han logrado poder obtener muchos ingresos económicos y también generar su libertad financiera. Uno de los networkers más famosos en esa industria es Eric Worre, un multimillonario que a través del mercadeo en red ha logrado poder llegar a miles y miles de países abriendo mercado no solamente en Latinoamérica sino también en el mundo entero. Para poder generar un ingreso económico te debes convertir en un gran líder, tomando hábitos que te permitan poder llegar hasta donde tus objetivos te lo pueden permitir. Recuerda siempre poder observar a través de videos en YouTube, a través de videos en las diferentes plataformas digitales de personas que han logrado el éxito y que ahora disfrutan de una libertad financiera y una libertad de tiempo. Gerardo Ramos hoy te invita a que investigues más a profundidad sobre Eric Worre y todo lo que está generando a través del Network Marketing. Una gran oportunidad para que tú, tu familia y los que te rodean puedan lograr alcanzar cada una de sus metas. Esta es la información que hoy te quiero compartir a través de este podcast. Espero te haya servido mucho y que investigues más a profundidad acerca del Network Marketing. Yo soy Gerardo Ramos y este ha sido mi podcast para vos. Descubre un tema en 12 minutos. Descubre el poder de la mente. Un podcast para vos con Gerardo Ramos. Gracias. 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 Gracias.